Perú asumió oficialmente la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. En una ceremonia realizada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte aseguró que impulsará el comercio con países del Asia. La presidencia pro-témpore del Perú trabajaremos su proyección internacional con especial énfasis en el Asia-Pacífico. En ese marco, alentaremos la pronta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Singapur, lo que convertirá a este país asiático en nuestro primer estado asociado. Asimismo, promoveremos el inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la República de Corea. La mandataria destacó los logros de este bloque e indicó que en el 2024 Perú liderará el foro APEC, lo cual fortalecerá los lazos entre la Alianza del Pacífico y la región de Asia-Pacífico. Es amplia y variada la agenda que tenemos por delante en la Alianza del Pacífico. Estoy convencida que priorizando el trabajo sustantivo y técnico de este mecanismo, podremos alcanzar las metas descritas y otras mucho más ambiciosas por el bienestar de nuestros pueblos. Prometió que trabajarán para dar mayores oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas hacia el mercado extranjero. No es poco lo que se ha logrado. Me resulta sumamente grato recibirlos en Palacio de Gobierno en ocasión del inicio de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Es posible gracias al diálogo, al pragmatismo y a la voluntad de los países miembros, pues no solo hemos logrado superar situaciones políticas, sino también renovado nuestra apuesta por la integración latinoamericana. Como se recuerda, el pasado 2 de agosto, la canciller Ana Gervasi viajó a Chile, donde recibió la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico de su par chileno. Nuestro país debió asumir este cargo a comienzos de 2023, a manos de México, pero el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, se negó y lo cedió a Chile en medio de tensiones políticas tras el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo.